Un ramillete de flores, barquís y neto te traigo yo, me lo regaló el camino cuando soñaba con tu región. Tu paisaje es un romance que por las tardes recoge el sol para llevarlo a la estrella que a la hora duerme con su canción. Tus valles del turbio, tu parque ayacucho, tus noches de estrellas y mil cosas más le dan a tu tierra música y belleza mientras la tristeza se convierte en paz. Guitarra larense, yo quiero cantar. Enséñame un poco, enséñame un poco de tu capital y si un día la vida me aleja de aquí y por cualquier camino a toda la gente le hablaré de ti. Tus valles del turbio